Hola, hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Rosita? ¿Cómo estás? Siempre guapa, ¿verdad? Siempre guapa y muchas gracias que nosotros andamos en el cementerio de noche. A veces sabes cómo vamos a venir, porque nos faltan los perros, ¿verdad? Yo cuando voy allá al cementerio, me vengo de anoche, y un día me vine a las 11 de la noche. Y vi dos mujeres, o sea, con tamaño de dicha aquí, ¿verdad? Ay, no. Como el modo de la vida. Ay, no. Yo no, 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 no tiene miedo. Tiene miedo, y tiene miedo uno, le hacen uno de, de valor. Ajá. Ya has ido, así, al cementerio de noche, ¿verdad? Y hoy esta vez fuiste a enflorar. No has ido a enflorar a tu familia. Bueno, yo no tengo a quien, a quien enflorar, porque no tengo a quien. O yo que yo sé que no. Pero cuando uno va, vinque de noche, ¿verdad? Sí, la verdad que necesita, necesita, cuando estamos vivos, necesitamos que todo aquello en vida. Que ya han muerto, ¿para qué? No han muerto ya no, ya, han muerto uno ya no, ¿verdad, Rosita? A lo mejor en vida, regalarnos las cositas, ¿verdad? A lo mejor en vida, tiene la persona y todo. Sí, sí, es cierto, porque mira, uno, este, hay mucha gente, dice, que cuando está muerto le llevan florcitas, le llevan cosas, pero en vida no lo ayudaron, ¿verdad? Y no tiene que ser así, ¿verdad? En vida. Cabal. Porque en vida es que uno se tiene que andar ayudando, ¿verdad? Es que uno ha muerto, ¿para qué? Tenemos flores, pues. Ajá, ya no los mira uno, ¿verdad? Ya no los mira, ya uno ya dice, este, mejor en vida cumplas de comida, ¿verdad? Regalarle en que sea un dólar o dos dólares, ¿verdad? Como yo ya te los voy a dar, los dos dólares, ya te voy a dar. En que sea con un poquito, ¿verdad? Yo te colaboro en que sea con un dólar, dos dólares, porque yo casi no tengo vistas y yo, pues, aquí estoy diciendo a mis lindos suscriptores que por favor me le den vista, ¿verdad? Porque si uno gana, pues, uno comparte. Sí, necesito una casita. Para ir a dormir, ¿verdad? Para mí propia, porque yo necesito, en que sea un terrenito pequeño, yo tengo donde vivir, ¿verdad? Es cierto. Decirle, decirle yo al presidente, mire de mí, haz un teléfono para ayudar, yo tengo aquí, no me lo da, ¿verdad? Sí, qué lástima, pero primero Dios, ¿verdad? Que Diosito te oiga, y que haya alguien que pueda ayudarte, ¿verdad? Porque también nos duele verte que estés en la calle, ¿verdad? Bueno, entonces, mira, pequeña. Sí, un espacio pequeño. Pequeño. para salir venir al parque y de nuevo vea ella si quisiera tener una casita o un alguien que le ayude a una gente cansado verdad no duerme bien primero dios rosita verdad te deseamos de que alguien verdad te pueda apoyar te pueda ayudar a alguien de corazón y yo pues pidiendo a mis suscriptores que me le den la haya mi vídeo verdad y que me le puedan ver mi vídeo porque no tengo vistas en mis vídeos de mi canal y por favor el nuevo porque se suscriba a mi canal verdad y me de la iva que me le regale la iva la hilai para yo poder un presidente a la gente más necesitada que le diera un pedazo de territorio para vivir uno que no tengamos porque no estamos pagando porque bueno nadie te da nada ven y 5 vea no tiene pensión no tiene nada rosita vea y trabajaste antes en casas bueno yo trabajé en la moto flores ahí ya volví lavaba y ya limpieza vaya mira pero qué linda era eventual así no era tan fijo mira usted iba si ya me vio así y a limpieza cambiaba y lavaba ya pues sí eso era lo bonito verdad pero que diosito te alguien ojalá que alguien te pueda ayudar te puede echar la mano vea porque hace falta más cuando es invierno verdad mire más estos fríos que vienen y hoy los fríos que vienen para esta época de navidad vea así que pidiéndole a dios verdad que haya un lindo suscriptor que te pueda apoyar que te pueda ayudar sea dios vea el que diosito pues te apoye vea nosotros pues pidiendo por rosita porque rosita pues ya tiene ya tienes años de andar en las calles vea rosita como cuantos años 20 años 23 años fíjate y antes estabas con tu esposo o no tenías tu esposo y tenías tu casita que era buena persona tu esposo que él se murió quedé sola quedaste sola ah pues sí qué tristeza verdad rosita bueno otro por la rosita es que sentimos que ella esté así verdad sentimos que te quedes en la calle vea espero que haya alguien que pueda ayudarte gracias a los patrullas que ellos me dan apoyo de arriba gracias a todas las patrullas que me dan apoyo que linda así que los digamos los carros patrullas los policías que pasan ellos te respetan vea la respetan y lejos de ellos la cuidan y eso pero es duro que estés solita tenés así familiares pero ellos no se acuerdan de ti vea no hay nadie es que haya nadie digamos eso es real muchas sabemos muchas familias que nos olvidamos de los demás vea y mucha gente dice no dice ahí porque tiene su hijo tiene su hermano tiene su tío pero nadie puede vea nadie te da el apoyo que linda aquí en el parque reciben así alguna cosita vea nosotros lo recibimos que linda así que hay alguien de buen corazón vea que trae algún plato de comidita vea trae algo vea a todos que haya alguien que venga vea y eso es lo bueno que gracias a dios verdad que alguien quiera quieran ayudarte apoyarte vea pero primero dios todos lo ponemos en las manos del señor vea rosita porque nos duele que andes aquí en el parque bueno con la mano de nuestro señor con nosotros estamos con él porque no o te creerlo y un hombre no se puede porque no si ya partimos la esperanza de todo cabal vaya pues rosita gracias oíste que diosito pues y saluditos para todos vea tengo muchas bendiciones que ellos quieran que puedan ayudarnos va a la vida que pasamos que puedan ayudar que nos puedan un feliz año nuevo un feliz propio año aunque sea unos dos dolaritos mira rosita gracias porque nosotros pueden que sea con poquito verdad porque yo no tengo vistas en mi canal la gente bien sabe que casi no me dan vista vea pero aquí estamos de todo corazón con rosita ya anda bien guapa siempre vea mira que bonita anda la rosita anda bien guapa siempre vea así que gracias a dios verdad dios te bendiga y y que yo deseo que usted va a tener otro otro recritor y que la va a tener le va a dar tu ayuda en tu dinero primero dios primero dios que te oiga las palabras de nuestro padre bendito en ese dinero con la nuestro señor jesucristo vea vaya gracias de los suscriptores gracias pues rosita bendiciones bendiciones y a todos saluditos vea saluditos regalenme su like y deben vistas se los pido de favor vea porque todos estamos trabajando gracias y yo pues también aporto en que sea un poquito vea con un dólar con una cora con alguien verdad uno puede vea así que dios los bendiga a todos bendiciones saluditos gracias 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 Gracias.